acodeco presenta cuida tu bolsillo porque un consumidor informado tiene poder muy buenas tardes bienvenidos a cuida tu bolsillo online ya saben que pues este programa pueden verlo a través de las redes sociales en vivo y hoy es 5 de junio se celebra el día internacional del medio ambiente invitados especiales para el día de hoy la licenciada guadalupe murillo del departamento de educación bienvenida licenciada y el licenciado juan manuel posada representando a la fundación marviva bienvenido licenciado muchísimas gracias por la invitación un placer tenerlo aquí pues el tema de hoy centrales acerca de el medio ambiente y pues sabemos que marviva es una fundación que pues cada día trabaja por velar que el medio ambiente pues sea mucho mejor para nosotros y nuestras generaciones pues que nos siguen porque trabajamos siempre por eso recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales arroba acodeco resuelve en twitter en facebook acodeco resuelve y por supuesto pueden ver los programas como éste y anteriores en nuestra página de youtube y también en facebook live vamos a empezar con el licenciado juan manuel licenciado pues hoy cabe resaltar nuevamente se celebra el día internacional del medio ambiente y en los últimos años se ha venido trabajando fuertemente muchas fundaciones tales como las que usted representa marviva cuidando y protegiendo educando a las personas a que pues cuiden el medio ambiente que actividades pues se han presentado durante el transcurso del día de hoy y lo que nos queda de la tarde y la semana y la semana vienen muchos eventos bueno vale la pena mencionar que como usted dijo son varias ongs varias instituciones gubernamentales iniciativas del sector privado que se están sumando a este día tan especial por ejemplo en la mañana de hoy tuvimos una iniciativa de la alcaldía de panamá donde temprano en la mañana pidieron que la ciudadanía llevara recipientes plásticos y con ellos se rellenó una gran escultura justamente para sensibilizar sobre el tema de plástico la contaminación por plástico que es el mensaje temático del día mundial de medio ambiente también en la universidad marítima internacional de panamá hay un evento está participando la universidad tecnológica de panamá y el programa de naciones unidas para el desarrollo justamente sobre el tema que está haciendo panamá en materia de medio ambiente y el día viernes 8 tenemos un evento de por aquí ver de la campaña de marviva de chao palástico desechable donde junto con con tvn vamos a presentar varios spots con con cara reconocida del mundo del medio del medio dando mensajes sobre la contaminación con plástico reducir el uso de plástico en lo más posible y también hay iniciativas por ejemplo como chilis la cadena comercial de alimentos también está sumándose a esta iniciativa que viene de una energía que se llama eco éxito justamente para reducir el uso de los carrizos de esa iniciativa para reducir el uso de carrizos tenemos chilis fridays también lo está haciendo así que bueno son pequeñas contribuciones pequeñas grandes contribuciones importante resaltar a aquellas empresas que pues que apoyan así y así están haciendo la labor licenciada una de uno de los pilares fundamentales de la institución de acodeco es la educación usted representa a este departamento que diariamente sale a las calles sale a las escuelas a los centros de salud en general a educar a ese consumidor y mucho tiene que ver con el medio ambiente porque parte de los filares fundamentales es mantener ese medio ambiente y cuidarlo inclusive hacemos labores de reciclaje dentro de la institución cuál ha sido su experiencia y cómo trabaja la acodeco en base a mantener un medio ambiente sano sí compañero mira de repente muchas personas se preguntarán pero que tiene que ver acodeco con el medio ambiente pero definitivamente que uno de los derechos del consumidor es mantener un derecho a ambiente saludable pero además como tenemos derechos también tenemos deberes entonces el deber es la responsabilidad que debemos tener como consumidores en tratar de preservar un ambiente saludable entonces por ende acodeco realiza estrategias de capacitaciones también charlas a niveles de escuelas estudiantes grupos organizados para tratar de crear esa conciencia que debemos tener todos como consumidores porque como el ejemplo que ponía usted hace un rato si nosotros no nos educamos y no sabemos principalmente de que para el tema del reciclaje por ejemplo tenemos que nosotros reciclar sí pero tenemos que clasificar esos residuos que estamos llevando entonces si no lo sabemos hacer entonces al final no estamos haciendo nada en beneficio del medio ambiente ahí estamos viendo en pantalla imágenes de eso es la isla de coiba ahí se pueden observar como pues en algunos en algunos lugares ya pues el mismo hombre porque somos nosotros mismos que estamos destruyendo el ambiente pues ha creado pues un impacto negativo en algunos lugares en específico como las que estamos viendo en pantalla la isla de coiba me acuerdo en el año pasado para el para esta fecha marviva tenía unos vídeos creo que eran tres vídeos que vamos a ponerlo ahora en el cambio de bloque que creo que había uno que era como un restaurante ah sí eso eran sobre la campaña de consumo responsable correcto y ahí es donde está por ejemplo una especie emblemática para para marviva es el tiburón y en su conservación en su protección en su aprovechamiento responsable a codeco nos ha acompañado en varias en varias oportunidades entonces sí todo todo es necesario crear esa sensibilidad que yo definitivamente siento que está calando en la empresa está calando en los ciudadanos hoy en día se recordará un incidente que hubo donde un ciudadano arrojó una bolsa de desechos en la quebrada de un río alguien lo firmó eso por las redes sociales y hubo una actuación del estado y la persona fue sancionada entonces ese ese tarea ciudadana de nosotros conservar de escandalizarnos cuando algo mal ocurra es positivo es positivo no eso quiere decir que no es como mucho puede decir que está haciendo el gobierno bueno pero que están haciendo uno también como ciudadano no tiene que sumarse a todas estas vamos vamos a ver estos tres vídeos de la campaña del año pasado vamos a nuestra primera a la pausa cuando regresemos entonces vamos a seguir hablando de esta fecha tan importante como lo es el día internacional del medio ambiente que se celebra toda la semana muy buenas noches ya saben lo que van a ordenar o prefieren el especial de la casa como no le tengo un delicioso pescado al ajillo es tiburón martillo este pez está en grave peligro de extinción gracias a que es capturado con métodos de pesca irresponsables y dañinos para la fauna marina para poder venderlos lo ofrecen en algunos supermercados y restaurantes con hombres fantasiosos que usted ni se da cuenta imagínese bien si quiere se lo puedo ofrecer con papas puré o vegetales no ensalada y usted puré tampoco ah convéncela este restaurante es caro no buenas oiga eso es pargo claro mi doñita es un pargo bebé mira que se ve bonito en el plato porque es chiquito pero es un problemon para la continuidad de la especie porque mire si seguimos agarrando los pescaditos así tan bebé no van a alcanzar a reproducirse y se va a ir disminuyendo la especie en el mar y si ustedes siguen comprando los chiquitos a lo mejor como para el 2050 nada mas vamos a tener pargo en los museos ¿cuánto le sirvo mi doñita? dígame una rebajita dígame ¿cuánto le sirvo? dígame cuánto le sirvo doñita no me ponga esa cara luego no me ponga te puedo dar un buen precio por el parillito mire que está fresquito pronto regresamos con cuida tu bolsillo ¿sabías que la ley 134 otorga varios beneficios a las personas con discapacidad que deben contar con la certificación expedida por la Secretaría Nacional de Discapacidad Cenadis ACODECO es la entidad encargada de velar para que tales beneficios se cumplan consulta el listado de beneficios en www.acodeco.gov.pa o en www.cenadis.gov.pa Panamá Primero Gobierno de la República de Panamá ¿Desea comprobar que el aumento por materiales de construcción es el correcto? envíe su solicitud a ACODECO en solo 4 pasos 1. Entra a www.acodeco.gov.pa 2. Busca el icono de proyectos inmobiliarios y presiónalo 3. Presiona el icono de formulario en línea 4. Llena la solicitud y adjunta los documentos Presiona el botón Seguir y al terminar recibirá un correo de ACODECO informando que su solicitud fue recibida con éxito Panamá Primero Gobierno de la República de Panamá Si unificamos el precio y aguantamos la salida de un mes ¡Ja! Estaremos volando en plata Debo acercarme a ACODECO Esto no está bien Si me salgo y colaboro me libro de muchos problemas Lo que usted tiene que hacer es aportar una información y no decir nada Cuando tengamos suficientes evidencias Nosotros, con órdenes judiciales Nos encargamos de allanar las empresas investigadas Y usted estará haciendo lo correcto Panamá Primero Gobierno de la República de Panamá Estamos de vuelta con Cuida tu bolsillo Estamos de vuelta y estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente Y tenemos invitados especiales En el bloque anterior hablamos un poco de las actividades que se están realizando Durante hoy, las que se realizaron en la mañana Y las que quedan durante toda la semana Hablamos también del trabajo que hace el Departamento de Educación En base a ese derecho que tiene el consumidor De tener un medio ambiente sano Bueno, y quiero resaltar la iniciativa del Proyecto de Ley 1 Que es un proyecto de ley que pues impulsó la institución Háblenos un poco de este proyecto licenciado Bueno, definitivamente que el proyecto de ley habla un poco del tema de las bolsas Que ya debiésemos de dejar de usar las bolsas plásticas Y definitivamente que la ley nos especifica un espacio donde debemos hacer cumplir De que ya en los establecimientos comerciales, en las distribuidoras No se estén dando estas bolsas Pero por supuesto que es un tiempo considerable Entonces a Codeco les va a tocar supervisar que esto se cumpla Y creo que como a Codeco también nos toca a todos los que somos consumidores Porque al final creo que no hemos visto la gravedad del tema del consumo de estas bolsas Y que si no ponemos cada uno de nosotros Como dice uno el granito de arena Eso no se va a poder llegar al cumplimiento Así que a Codeco le va a tocar por varios meses Educar, concientizar al consumidor Y después hacer cumplir esta ley Para que al final podamos tener un ambiente saludable Licenciado, en base, siguiendo el tema este de lo de las bolsas Mar Viva como institución o como fundación En general, ¿cómo ha visto el comportamiento de las personas en base a concientizar A tener un ambiente o un medio ambiente saludable? Sí, fíjense con el tema de la bolsa Cuando uno a lo mejor le plantea al consumidor El eliminar el uso de esa bolsa plástica que nos dan en los supermercados Lo justifica diciendo Ah, pero es que yo la reuso luego para colocar los desechos de la casa, ¿no? El asunto es que esas bolsas no son las adecuadas, ¿no? Entonces, hay una bolsa Aquí la ley en específico habla de las que son de polietileno Polietileno, exacto Que son las que más daño hace Que son las que más daño Entonces, pues, hay alternativas que puede utilizar el ciudadano Para ese tratamiento de los desechos en su casa Y sin dar publicidad la gente va a prismar y compra y no utiliza Exacto, uno de prismar lo coloca en carrera Si es posible, o sea, si es posible Así es, así es Y el supermercado como River Smith Que antes tenía una vez al mes el no entregar bolsas de plástico Ahora es una vez a la semana Y cuando ya entre en rigor la ley Después de este periodo de transición Pues va a ser todos los días Entonces sumémonos desde ya a no alzarlo Yo particularmente tengo mis bolsas reutilizables desde hace cuatro años Este, la mayoría están en perfecto estado Otras si las he tenido que cambiar Tengo unas más nuevas horas Pero las he utilizado La cantidad de bolsas plásticas que yo he dejado de utilizar Y en los en el mercado con estas reutilizables, ¿no? Así que esa es una participación Que por supuesto compromete a las empresas Pero muchas veces los, o realmente los ciudadanos El mensaje de ustedes lo dice Un consumidor informado Tiene el poder Yo como consumidor Si sé el daño que le están utilizando Estas bolsas plásticas al medio ambiente Pues yo acudo a mis bolsas reutilizables Y ya le estoy dando un ejemplo Entonces también al mercado Al supermercado que no la necesitamos Que tenemos alternativas Afortunadamente hay empresas del sector privado Que están tomando también ellos la iniciativa Y le están diciendo al consumidor Por ejemplo en el caso de los carrizos Es, no te lo voy a dar Te lo voy a dar si tú me lo pides Pero no te lo voy a dar de entrada Como es la costumbre Como es la costumbre Pide una soda Y entonces ya te dan el carrizo allí Ahorita Bueno, el que quiera utilizar el carrizo Pues podrá utilizar Aunque hoy en día hay alternativas Carrizo hecho de papel Con un cartón bastante resistente O de otros materiales De bagazo de caña También lo están utilizando Eso para plástico Para envases Donde uno coloca los almuerzos Hoy en día los proveedores De los tenedores De platos, de vasos Tienen alternativas ecológicas Y estoy seguro Que poco a poco En el sector comercio Se van a... O sea que no estamos hablando De que si no vendo el producto Voy a cerrar un negocio No, no Porque tengo alternativas Hay alternativas Hay alternativas Bueno y es importante Para... Para ya que nos queda Ya nos queda un poco tiempo Pero me gustaría Por lo menos en casa Sabemos que Es importante En el caso de los niños Siempre se dice Que la educación Empiece en casa Sí Y... Qué consejos Vamos a empezar Por la licenciada Ya para concluir Qué consejos le puede dar Usted a esos padres de familia Dice que tenemos un poco más de tiempo Así que podemos Seguir un poco más El tema está interesante Qué consejos podemos darle A los padres de familia Por ejemplo En cuanto al reciclaje Y al cuidado del medio ambiente Para que... Eh... En casa los niños Puedan aprender De... Cómo reciclar O cómo reutilizar Muchas cosas Más Fíjense que... Que es importante Esas capacitaciones Orientaciones Que a Correco brinda Porque lo damos A las escuelas primarias Y parte de los consejos Que se le da Y... Siempre nos enfocamos más En el reciclaje Entonces... Eh... Nos enfocamos en el reciclaje Y le decimos Bueno... Inicialmente en la casa Tiene que... Que tener... Eh... La forma de poder... Separar por lo menos Las botellas que son de plástico Los jugos estos de trapate Entonces... Todo eso lo tienen Que... Además de que si lo van a llevar A un lugar donde es el acopio Entonces... Tienen que llevarlos limpios Tienen que llevarlos secos Porque eso es lo importante Para que los niños Comiencen desde casa A hacer eso Entonces hay otro tipo De... De consejos que uno le da Y que como dices tú Comienzas desde casa Y tiene que ver Con... Con... Con otros temas Que van a ayudar al medio ambiente Entonces uno le dice a la gente Bueno... Siembra... Siembra un árbol Eh... Que... Que no gastes tanta agua Que no gastes energía eléctrica Para la luz Que no estamos utilizando Entonces... Yo creo que todo eso va dentro Del tema del medio ambiente Y al final terminamos En el tema de reciclar Entonces... Son parte de las capacitaciones De los consejos Que se les da en cada una de las charlas Y definitivamente que comienza desde casa Y de las escuelas Por lo menos en el... Dándolo como un ejemplo, ¿no? Por lo menos en el interior Siempre cuando hacen estos sancochos Y esto... La gente lleva con su vasija Uh... La gente lleva su vasija De su casa Eh... Y... Y le echan su... Su ollita Y le echan su sancocho ahí No es una manera de... 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 Pues... No... No utilizar... Esto... En base de fond Y todo lo demás Pero también por lo menos En el caso personal Me ha tocado ir Y conocer personas y hogares Que... Por ejemplo los domingos dicen ¿Sabes qué? Los domingos de mi casa no se friega Así que comemos en plato de fond O en plato de plástico Pero le hacemos de esa manera Daño al medio ambiente Así es... Pero ahí ya hoy en día Eh... Los recipientes Ecológicamente amigables, ¿no? Y apuntando lo que usted comentaba Recientemente Justamente por el día de hoy De los mundiales del medio ambiente Eh... La licenciada Elías Padafora Eh... Hacía un llamado A que incorporase... Que el Ministerio de Educación Incorporase dentro de la currícula El tema del reciclaje, ¿no? Para que los niños Pues... Como usted le dice o no Eh... La educación entra por casa Pero que... También se refuerce A nivel del Ministerio de Educación Eh... Y ya hoy en día Hay... Este... Muchas iniciativas De... De reciclaje Donde los maestros de ciencias Le piden a los niños Que lleven material... Este... Para reutilizarlo Así que... Si van calando Yo definitivamente Yo ya... Hoy para 59 años Y he notado un cambio... Eh... Notorio Notorio Sobre todo en los últimos cinco años, ¿no? Eh... De alguna institución En una iniciatura De limpieza de playa Antes la limpieza de playa Se hacía... Solamente en el mes de... De septiembre Pero hoy en día... El... 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 que pues ven este programa todos los días recuerden en facebook live en vivo y si desean ver el programa nuevamente pueden hacerlo mediante nuestra página de youtube acodeco resuelve me despido sin antes puede agradecerle muchas presencia el tiempo es bien corto pero el tema es bastante amplio en otra ocasión vamos a seguir tocando este tema porque es un tema que no solamente es para un día en específico sino para todos los días del año muchas gracias a ustedes en casa nos vemos en otra próxima edición de cuida tu bolsillo online acodeco presentó cuida tu bolsillo porque un consumidor informado tiene poder